Hola, soy el doctor José Miguel Martínez Paz, de la Universidad de Murcia en España, que estoy realizando una estancia de investigación aquí en la universidad, en el INDICIT, y el motivo de esta presentación es invitarlos a la conferencia que impartiré este viernes en el edificio de matemáticas a las 9 de la mañana. El título de la conferencia es Los servicios ecosistémicos de la agricultura, un enfoque socioeconómico. El tema sobre el que Bersa es que la agricultura es una actividad productiva con un marcado carácter multifuncional, dado que proporciona tantos bienes y servicios susceptibles de ser intercambiados en el mercado, alimentos, forraje, fibra, también produce otros de nuevo mercado, paisaje, la identidad cultural, el empleo, el control de la erosión. Entonces, el estudio económico de los bienes y servicios de nuevo mercado resulta especialmente complejo, precisamente por la ausencia de estos mercados, donde se pongan de manifiesto su valor. Por tanto, la valoración de las producciones desde las ópticas actuales de sostenibilidad queda incompleta si no se tienen en cuenta estos bienes, que también pueden presentarse a veces como males. El enfoque de los servicios ecosistémicos, que recoge de forma sistemática todos los bienes y servicios proporcionados por un ecosistema, se viene mostrando desde hace no más de un par de décadas como un marco de trabajo especialmente prometedor para realizar la identificación de todos los bienes y servicios proporcionados por cualquier ecosistema, incluidos los agroecosistemas. Al combinar este enfoque con las herramientas y técnicas propias de la economía ambiental y su aplicación a los agroecosistemas de regadío de Surreste de España, es el tema al que venimos trabajando en mi equipo de investigación en España en los últimos años, y será el objeto de la conferencia que acabo de presentar y que pretende dar una visión más completa de la actividad agraria.